¿Me va a morder cuando le dé de comer o...? Posiblemente se equivoque y te agarra un dedo, es cuestión de suerte. Ah, cómo no, enterito se lo echó. Qué peculiar animalín, eh. ¿Alguna vez han visto un ajolote? Si nunca han oído sobre este animalillo, déjenme decirles que posiblemente toda su vida se han perdido del mejor animal del planeta. Se trata de este amiguillo que únicamente vive en ciertas aguas de México. ¿Qué lo hace tan especial? Para empezar, tan solo míralo. ¿Cómo no se te antoja darle unos besitos a esa cara tan hermosa? Si entramos más a detalle, este pequeño anfibio de unos 15 centímetros de longitud es el único animal con la capacidad de regenerar extremidades amputadas, tejidos y órganos. Es también de las únicas especies que son jóvenes de por vida. Esto no significa que sean inmortales, pero sí que son como unos bebés toda su existencia. Tal vez por eso es que sean tan tiernos. Únicamente algunos, en muy raros casos, por situaciones de estrés, por cambio climático o alguna situación similar, se ven forzados a madurar y dejar atrás sus características de bebés. Estos casos muy, muy aislados culminan en que se transforman, por así decirlo, en una salamandra. Piénsenlo, este animalillo es como un Pokémon de la vida real. Algunos evolucionan, otros no. Y si lo hacen, se convierten en una versión mucho más grande, fuerte y poderosa. ¿Ya logré emocionarlos? ¿Logré convencerlos de que este animal es hermoso? Pues aquí les va una mala noticia, este animalillo está en peligro de extinción. Gracias a la extrema contaminación de las aguas en su hábitat, cada vez vemos menos y menos de estos amiguitos. ¿Por qué concretamente está sucediendo esto? ¿En qué nos afecta que el ajolote desaparezca? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y también importante, ¿son igual de tiernos físicamente a como se ven en las fotografías? Hoy iremos a visitar un criadero en el norte de la Ciudad de México para platicar con algunos especialistas en el tema. Así es, amigos míos, viajamos ya hasta el norte de la ciudad. Y hemos venido porque aquí está localizado un ajolotario. El ajolotario de FES Iztacala 1. Me comuniqué con algunas personas que están encargadas aquí. Me dieron permiso de venir y serán quienes nos estarán informando, nos estarán instruyendo en este día. ¡Acompáñenme! Esto va a estar muy, muy bueno. ¡Vamos a ajolote darle! Me reúno con mis guías para este día, quienes rápidamente me adentran por las entrañas de esta facultad universitaria. Las cosas comienzan a ponerse muy interesantes demasiado rápido. ¿Cómo estamos, Oscar? ¿Qué tal? ¿Todo chido? Gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ti por venir. Les presento a Oscar. Ya estoy platicando un poco con él y wow, estoy flipando. Y vaya manera de comenzar con este recorrido. Chequense el lugar donde estamos. Aquí es donde se hacen todos los desechos químicos, como tóxicos, ¿cierto? Tóxicos. ¿Por qué es que se desecha aparte? Hay ácidos muy peligrosos, hay residuos biológicos que se tienen que neutralizar antes de echar al ambiente. Residuos peligrosos biológicos, como que tengan bacterias o virus incinerados o cosas así, para evitar que se disperse todo en el ambiente. Y aquí junto, me decías, crían ratones, ¿no? Sí, así es, es el bioterio. Aquí se crían los ratones, especialmente para los de psicología. Y uno que otro experimento de fisiología que luego se hace, pero especialmente los usamos nosotros para alimentar a las serpientes. Una vez que culmina mi recorrido por el área de desechos tóxicos perfectamente controlados, ahora sí me llevan a conocer el ajolotario, el criadero de estas inigualables especies. Y ahora sí ya vamos a entrar al ajolotario. Esta puerta, me está contando Oscar, que tiene dibujos de todos los que han pasado por aquí, ¿cierto? Como todos los estudiantes que han trabajado aquí y demás. O sea, todos dibujan su ajolotito y ahí se queda. Sí, se queda plasmado para las próximas generaciones. Hasta la llave es un pequeño ajolotito. Así se siente el amor por el ajolote. Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Les presento aquí al biólogo Alejandro. Aquí en México, la especie más conocida es el ambistado mexicano o el ajolote de Xochimilco. Sin embargo, tenemos otras 16 especies en el país. Lamentablemente, si el ajolote de Xochimilco se encuentra en peligro de extinción, las demás especies también están en un peligro crítico o incluso peor que el ajolote. Ya han hecho estudios en los que demuestran que también puede regenerar partes del cerebro, la retina y el corazón. ¿En serio? O sea, ¿un ajolote puede regenerar su cerebro? Sí, exactamente. Aquí en México, les platico, teníamos un candidato para presidente que decía que a los ladrones les iba a cortar las manos. Ah, sí. Imagínate, o sea, si fuéramos ajolotes no me daría miedo. Sí, nadie tendría miedo. Es como, dude, córtamela en un mes, ya me nací otra. Y más chida, más fuerte, te reto, brother. Voy a seguir siendo un lacra. Lo que va a proceder ahora es que nos van a mostrar, amigos, de qué manera se alimentan los ajolotes. ¿Cómo alimentas al ajolote? ¿Se lo pones en el agua y él hace todo o...? ¿O podemos dárselo así? Sí, adelante. ¿En serio, sí? ¿Y cómo sabemos si tiene hambre o no? ¿O siempre tiene hambre? Pues, tú te vas a dar cuenta. O sea, es como un perro. Siempre come cuando le des. Ajá. Ya le vamos a dar de comer a nuestro amigo ajolote. No tiene nombre este ajolote, ¿verdad? No. Bueno, pues lo podemos nombrar. Yo le quiero poner palomajolote. ¿Te late? Vale. Es un palomá. ¿Me va a morder cuando le dé de comer o...? Posiblemente se equivoque y te agarre un dedo. Es cuestión de suerte. ¿Y duele o...? No, no se siente absolutamente nada. Ok, chance hasta siento... Cosquillitas nada más. Cosquillitas, ajá. Y es muy rápido. Muerda y suelta. Palomajolote. No sé si tengas hambre, pero seguramente sí. Mira. Un pececito. Ah, claro. Es que... ¡Ay! ¡Wow! ¡Ah, caramba! Miren eso. Y es capaz de escupírtelo, ¿eh? A ver. A ver. O sea, si no le gustó, lo va a escupir. Ajá. Devóralo. Devóralo, palomín. Mira. ¡No, no! ¡Oh, ahí está! ¡Ah, cómo no! Enterito se lo echó. ¡Qué peculiar animalín, eh! ¿Y viste cómo se lo succiona? Sí, succiona y... Me di cuenta, ¿eh? ¿Mi dedo se pudo haber ido ahí? Esta me imagino que es una especie peculiar de ajolote. Yo he visto unos que son como morados, ¿no? Los que ves como blancos con sus branquias rosas o moraditos, en realidad es la misma especie, pero albino. Es un defecto genético, por así decirlo. En la naturaleza, un ajolote blanco no dura ni cinco minutos, porque tú vas a Xochimilco y ves a las garzas siempre ahí, nada más esperando a ver qué encuentran, y ¡pum! Se tiran como resorterazo, así el pico, para agarrar lo que esté nadando ahí. Entonces este se camuflajea en el suelo de Xochimilco. ¡Claro! Pues tú has ido, es negro, ¿no? Sí, es negro, es negro. Pero, pues, es un ajolote blanco, imagínate. ¡Qué metáforas nos están dando los ajolotes, eh! No siempre es más bonito, es el más aguantado. Exactamente, exactamente. Muy interesante, pero creo que no va a ser la especie más peculiar que vamos a ver hoy. No. Ok, vamos a ver otra. Esta es una variante muy interesante, es un ajolote dorado, ¿cierto? Exactamente. ¿Por qué es dorado? ¿Es igual como un defecto o por qué es de este color? Claro, es una mutación. Lo que tienen es una mutación que altera que se produzca melanina, que es el pigmento que le da las tonalidades oscuras a los organismos. ¿Tú dirías que es bueno tener una mascota así o realmente no lo recomiendas? Como todo va a ser vivo, tenemos que ser responsables de tener un organismo a nuestro cargo. Y sobre todo, con esta especie que su estatus está en peligro de extinción, hay que conseguirlos de forma legal. Yo me sentiría muy presionado sabiendo que mi mascota está en peligro de extinción. Y sentiría una presión tremenda, así como de, wow, ya le dio frío, ya le dio calor, ya se me murió, ¿qué procede? Sí, son muy porpensos a enfermarse con saprolegnia, que es un hongo que afecta su piel. Ok, wow. ¿De cuántos ajolotes que nacen tú dirías que sale uno blanco? Es muy, muy raro, la verdad. O sea, ¿uno de cada 10? ¿Cada 20? No, yo creo que uno de cada 100, 200. ¿En serio? Es un privilegio el hecho de que estemos viendo este doradito y el más moradín. Sí, exactamente. Pero lo increíble aquí es que a pesar de poner unos 900 huevos cada hembra, únicamente unos 3 se convierten en ajolotes vivientes y funcionales. Ahora sí, es hora de ver a la versión evolucionada del ajolote, a la especie más grande, más resistente, poderosa, a la última evolución de este Pokémon, la salamandra. ¿Cuántos años o meses toma para que un ajolote se volva en salamandra? Al menos tiene que pasar un año para que alcance la maduración sexual. En diferentes especies, este proceso puede tardar varios meses o inclusive una semana. Pero esta cuestión tiene desventajas para la especie, ya que retarda su maduración sexual, se regresa y también son muy propensos a enfermarse. Una de las ventajas cuando se convierten de pequeño Pokémon ajolote a gran Pokémon salamandra es que ya pueden estar afuera del agua mucho más tiempo. Vaya, mientras un ajolotito se te puede secar en cosa de minutos, tal vez, una salamandra puede estar meses viviendo en un hoyo y no pasa nada. Exacto. Qué interesante. O sea, y esta también muerde, como que nada más babea tantito y ya. Sí, en realidad no tiene mucha fuerza. Los dientes que tiene su mandíbula tienen solo... Me lo imaginaba diferente. Sí tiene cuerpo, sí está duro. Yo pensé que iba a ser todo baboso. Oye, qué bonito está. Ahora veo que hace mucho así como si fuera una rana. ¿Cómo respiran? Eso me llama mucho la atención. A diferencia de su contraparte neoténica que tiene branquias para respirar, esos penachos que tiene en la cabeza, y cuando se metamorfosean las alamandras, degeneran esas branquias y se vuelven de una respiración pulmonar. Ah, ¿en serio? Oye, qué fascinante. O sea, evolucionan de una manera... Muy notable, muy notable. ¡Wow! A ver, chiquita, baja. Qué privilegio poder sostener a un animalito así. Si la gente que nos está viendo le interesa el tema como de preservar el ajolote, de que se siga reproduciendo, ¿cómo puede ayudar uno? ¿Qué podría hacer una persona común y corriente? Pues principalmente evitar contaminar los cuerpos de agua. Es muy importante que la gente no tire basura en los ríos, porque es muy típico que van a hacer sus carnes asadas a vía de carbono, o lo que sea, y lavan sus trastes ahí en el río, y tiran el jabón y el aceite, y esos ajolotes nada más llegas y están flotando ahí muertos. Evitar el tráfico ilegal, vas al mercado de Morelos, de Michuca, y vas a ver ajolotes en $30 pesos. Claramente la gente fue y los depredó y te los venden $30 pesos. Un ajolote creado en cautiverio no te va a costar $30 pesos. Hay mucho tráfico de especies que se puede evitar si hay el conocimiento. El problema es que muchas veces la gente no sabe que es ilegal. Entonces no saben que están haciendo algo malo, pero pues lo hacen. Y sí, realmente lo único que podemos hacer es dejar de contaminar como lo hemos hecho hasta ahora. Pienso yo que hay dos maneras de ver esta situación y cualquier otra similar. Una es que especies como nuestro amigo ajolote no logran resistir las condiciones de nuestro planeta actual. Y otra es que nuestro planeta actual, siendo manejado por los humanos, cada día se encuentra en condiciones que menos especies van a poder sobrevivir. Nuestro amigo ajolote es un ejemplo más de lo que estamos haciendo y de las muy feas consecuencias que esto podría tener a un largo plazo, de hecho no tan largo. Lo bueno de esta historia es que aún no es un caso perdido. Aún hay maneras de ayudar al ajolote, a muchas especies más en su condición, y siendo muy sincero, objetivo y cubriendo, creo yo lo más importante, ayudarnos a nosotros mismos. Si les interesa estar más al tanto e informarse de una mejor manera, les vamos a dejar unos enlaces aquí abajo en la descripción, si es que se interesaron por este tema, que la verdad es que a mí ya me había interesado, ya me había llamado la atención, pero después de hoy la verdad me parece fascinante. No, sí, son organismos completamente fascinantes, bien raros y parece un Pokémon, tú lo dijiste ahorita. Sí, es un Pokémon en la vida real. Así es. Guau, realmente sí me dan ganas de seguir investigando y tal vez hasta un día nos aventuramos a Xochimilco, ¿cómo ves? Claro, igual te puedo llevar a Villa de Carbono, en la que yo estoy trabajando en la especie de allá, en Vistoma Altamirani, es un ajolote más pequeño, pero más colorido. Ok. Entonces igual y te gusta conocerlo. Mira, que no se queden palabras, me gustaría que sucediera. Amigos, si a ustedes les gustaría ver más de esto, yo creo que sí estaría muy interesante. Sería una gran aventura, y más que nada pues como para informar sobre esto que pues es parte de nuestra cultura, ¿no? Así es. Hay que, una cosa es, la ciencia necesita difusión o si no, no sirve para nada. Y bueno, amigos míos, con esto llegamos a la conclusión, al final de este video. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todo el equipo de aquí, del Ajolotario, por su tiempo, por sus conocimientos. Mira, lo que están haciendo está muy chido. Todos ellos son o voluntarios, o están haciendo su tesis o su servicio. Nadie está recibiendo ni un peso por nada de esto, ¿cierto? Entonces está muy cool. Se agradece que haya gente que se apasione tanto por algo como ustedes. Se los aplaudo, amigos, de verdad. Porque cuidar ajolotes... Es chido. Es chido. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo ajolotario. Adiós.